Oye, ¿tú qué dices que tu patria no es tan linda? Oye, ¿tú qué dices que lo tuyo no es tan bello? Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo y una luna tan brillante como aquella que se filtre en la dulzura de la caña y un fidel que vibre en las montañas un rubí, cinco fraunas y una estrella y un fidel que vibre en las montañas un rubí, cinco fraunas y una estrella Cuba, qué linda es Cuba que la defensa de la crema que vive su mundo ¡Gracias! ¡Gracias!